qué tal gentita de radio fordur cómo está buenos días hoy día traemos un vídeo recién salido muy bonito ayer se filtraron o sea no se filtraron o se que mostró las cartas que van a venir en el estructura cyber style podemos decir estructuras y dragón porque también tiene que ver algo con ellos pero no es netamente la temática si de dragón si no viene la temática saber dar todo lo que combina saber se aparece saber estilo antes de comenzar no se olviden gente suscríbase activa la campanilla deje su comentario comparte el vídeo y recuerden que para los miembros hoy día tenemos un vídeo exclusivo porque va a haber una sorpresita y de paso chicos no se olviden que se pueden volver miembros por solamente un dólar al mes hay un sorteo hay cositas bonitas así que a darle duro vamos a ver el nuevo saber estar estructural de lo primero que tenemos en la carta de la portada que es cyber dark en dragón se ve esa verdad que en dragón bueno en japoneses gai curriu si hay verdad en de en total es la fusión de saber dar con el saber en que creo que lo hemos visto en el anime que es lo que hace dar machín fusión efecto level 12 un 5000 de ataque 3800 de defensa ya de por sí es un zapatón de hecho que quiero porque siempre las funciones de 12 me gusta tener una para botarla con un calidoscopio siempre dicho eso saber dar dragón más saber entrado y debe ser fusion sumo o especialmente convocado tributando un level 10 o menor de level 10 o lower saber dar fusion monster equipado con saber ente ya un saber dar fusion no equipado con saber entrar barcelza verdad que este que pega y que equipa uno del extra de creo que es es creo que este podría ser inafectado por cualquier efecto activado a tu oponente o sea no le afecta nada dice una vez por turno tú puedes equipar un monstruo de cualquier se metería esta carta interesante no dice que gane ataque el máximo número de ataques por batalla es igual el número de cartas equipadas en este ya por cada carta equipada en este puede hacer ataques o sea interesan toro o sea cinco mil y cinco mil y tres mil ochocientos es un zapatón que pega fuerte de hecho que van a ver formas más fácil de bajarlo porque el deck se basa en eso y el saber dar ya sabemos que era así está bonita la imagen se debería con saber dar el saber está ahí por fin y de ahí viene saber dar chimera y level 4800 de ataque mi 2007 de defensa se parece a uno de los de verdad o no solamente puede usar el efecto unidos esta vez una vez por turno si esta carta youtube puedes tratar una mágica trampa agregar un power bomb desde tu deck a tu mano a su vez tú no puedes tú no puedes usar monstruos como fusión tú no puedes y usamos ser fuso sumo por el resto del turno excepto drag dar machine o cyber monster o sea dragón o excepto dragón o machín cyber monster o sea tú no puedes hacer fuso sumo supongo porque no lo entiendo bien acá vamos a traducirla porque te dice al soy uno canon use monster a fusión material por el resto del turno haya la cara material no me olvide leer esto tú no puedes usar monstruos de material o sea para fusión por el resto del turno excepto dragón o machín cyber monster una vez por turno sé que tu fusión sumo este turno a su vez tú puedes yucan tú puedes usar monstruos en tu cementerio como fusión material removiéndolos también se hace una sinergia total porque vas a poder remover los monstruos de cementerio convocar fusiones esta carta es mandada al cementerio tú puedes mandar un saber dar monster de tu deca cementerio con el mismo with a name diferente de las cartas en tu cementerio sea con nombre diferente de tu cementerio interesante oro voy a utilizarse más o menos o sea no está de más por si acaso lo voy a traducir porque me van a decir el tío red hecho más la traducción clásica del tío del red por eso siempre ahora estoy utilizando el traductor para no haber ningún problema oro hasta sólo puedes usar el primer es un defecto este nombre por turno puedes captar un hechizo trampa haré un enlace de poder o sea power boom de tu deca tu mano además no puedes usar monstruos como material de fusión por el resto del turno excepto los monstruos dragón o máquinas cibernético cyber y una vez si haces invocación por fusión este turno puedes usar también monstruos de cementerio como material de fusión desterrándolo si esta carta se envía en el cementerio puedes mandar un saber dar desde tu deca al cementerio con un nombre diferente de hay que estar en el cementerio está correcto vamos con la magia cybernetic orison esta es una carta de un nombre de expansión o me equivoco cybernetic y orison sí es un nombre de expansión ya me sonaba en cibernetic orison y ahora es una carta esta carta es tratada siempre como saber dar car es interesante para poder jugarla tú solamente puedes activar esta carta una vez por turno tú no puedes hacer especial suma un monster desde tu extra de este turno cuando activas esta carta excepto machines monster ser un 2 dragón o machine cyber cyber monster con diferentes atributos a tu cementerio uno de tu mano y uno desde tu de algún y un dragón o machine monster desde tu mano y si tú lo haces tú puedes mandar un site tú puedes mandar un machine cyber fusion monster desde tu extra de a tu cementerio que es más que todo para poder acelerar el combo con los cyber darks y poder bajar a este porque este zapatón de 5.000 está muy muy inteligente y acá te dicen de polémica not machine cyber dude nos no contiene estos parecen que no cuentan como cybers a ver vamos ciber cybertron nota de traducción los siguientes cartas no son monstruos y ver de máquina debido a que sus nombres en los ejes no contienen saber este saber falcon saber tech alligator cybersaurius cybersoldier of dark world están excluidas de ser cyber cyber o sea no contienen esto en japonés es el normal el japonés y la traducción al inglés a veces hacen esta jugada y las palabras como que no la latina de ahí los reprimios firmados a de dragón y ya tienen como 50.000 reprints saber dragón no saber dar o horn no saber saber age saber dark age saber dar kill y el poderosísimo power bomb que igual se imaginaba que hay pocas cartas todavía que están anunciadas este es el primer vistazo que le están dando saber en dragón que para el combo y saber dar que de hecho que tenían que venir porque ambos son la función de acá o sea si tú ves acá son su función de ambos y vas a necesitar las de hecho para poder jugar este este ya se había anunciado hace tiempo fue la competencia creo que junto con el de las bestias sagradas si no mal recuerdo este se que quedó segundo así que teníamos que esperar un poco nada más para que lo lancen y es uno de los de ex más solicitados porque muchos querían saber está esa verdad y esto es lo que están dando yo espero sí espero con todo el alma y corazón y lo digo con él con todo que acá salga impermanes en común más que todo para que el pueblo pueda jugarlo más más que otra cosa porque dice saber style y supuestamente el saber en dragón es saber el infiniti sale en esa cara portada yo lo digo simplemente porque sale la portada y como fan quisiera que se haga el impermanes ya en común sería muy muy exitoso una estructura con una estable tan solicitada el anterior estructurado el que salió este el ice barrier traía reprince no sé qué de promocionales ya como era el cross out o cosas así que en lo personal me hubieran gustado que salgan acá y que no se dieron por eso lo menciono porque sí me gustaría que acá salga algo interesante para poder adquirir también el estructuró no solamente por la nueva temática para el saber style sino por lo que podría ser netamente para el competitivo bueno de ahí ha salido merchandising como son esto y algunas cosas más sobre brain y brains que dio russell que no sé si a ustedes les gustaría que toque también russell esto es todo por hoy chicos no se olviden suscribirse a la campanilla y dejarme su comentario y compartir el vídeo hasta la próxima y